¿Te gusta el lugar? ¿Sí? ¿Está bonito verlo? ¿Te gusta el lugar, Madre? ¿Te gusta el lugar? Yo voy a pedir a mi mamá Si compro un ensayado de nuevo para acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Iba de cara para el agua, pero... ¿Por qué? Así parece también nos van a apoyar cuando quieran ir al baño En los baños están, se me pasó decir Donde entramos, se ve un edificio blanco Nos parece el monumento de Benito Juárez Ahí, a la entrada nada más están los baños ¡Vamos! ¡Vamos!